¡Bienvenidos a Banana Splits! Ahora, quiero que revisen sus boletos porque algunos de ustedes tienen una sorpresa extra. Si hay estrellas al reverso, tienen suerte. Podrán quedarse al terminar y conocer a Banana Splits. Y a Stevie. Y a Stevie. No olviden a Stevie. Mamá, rápido. Sí, mi amor, estoy revisando. ¡Sí! Tenemos estrellas. Tenemos estrellas. ¡Tad! ¡Tad! Mi amor, vamos a conocer a los Splits. No tenemos estrellas. No pasa nada, cariño. Los Estudios Taft presentan a Bananas Splits. Organizado por Blegal. Chorgy. Bingo. ¡Drupper! 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 ¿Dónde rayos está? Solo... Sal y diles que Drupper se atoró en la cerca del señor Warthurship. Haré que lo traigan para la siguiente escena. Preparan anuncio. Y presentando a... ¡Stivy! ¿Un adulto vestido de niño? Se llama Stevie. No le cae bien a nadie. Chicos, hay que sacar a Drupper de la cerca del señor Warthurship. ¡Otra vez! La primera escena comenzará en unos minutos. Así que espérenos. ¿A dónde vas? Al baño, Mitch. ¿Quieres un reporte cuando vuelva? Te lo adelanto. Va a oler feo. No tardes, hijo. A mí me intenta Drupper. ¡Es el más bonito! ¡Me encanta el Dorky! Listo. Díganle a Rebecca que Drupper está funcionando al 100%. Lo enviaré al escenario. ¡More. Y sí. Buenas factes,stein a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. Eso va a hacer. ¡ UEGA, MEJETES! No, no. ¡Ey está siendo laSíBI Falla de la espera! ¡Next vez?! Gracias.